Gente, nosotros vamos a hacer lo que es el épico botón de YouTube de YouTube a hacer. Ay, por eso que a mí me gusta verle el agua allá. Mira donde se tiene un gusano ahí. Vamos a ver que lo que se suena de una. Jason, el YouTube no se le ve. ¿Verdad? 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 Gente, estamos aquí. Ruling, que acaba de empezar la temporada. Ya se vio la zafra, mi gente. Nosotros teníamos pendones. Dile tú, Danielito, ¿para cuándo van a tener los pendones? ¿Quién es? Como inicio de temporada, no sé qué va a hacer Daniel. Gente, yo voy a hacer lo que es el botón de YouTube. 2.0. Sí, porque el primero que yo hice, yo te lo regalé a un chico. La que ella ve, la piscina olímpica. Bueno, mi gente, así que espero que les guste mucho este chico que vamos a hacer. Daniel, yo no sé qué te enseñó tu vas a hacer. ¿Qué te enseñó tu vas a hacer? ¿Qué te enseñó tu vas a hacer? ¿Al aire lo haces? Ahí tenemos a Mikkel detrás de la cámara. ¿Qué es lo que, Mikkel? Mira a la gente de atrás, ¿dónde está? ¿Qué es lo que, qué es lo que? Vamos a esto, ¿qué es lo que? Nos fuimos ya. Vamos a darle. Vamos a ver qué tal nos queda. Lo voy a hacer un poco grande porque lo voy a dejar ahí. Como la avenida Solana, como la canameña, como las hechugas que tenemos guardadas y que en otros vídeos se las vamos a enseñar todos. Gente, muchos me están preguntando en los comentarios que cuándo es que ya van a estar los perdones. Dile a tu, Danielito, para cuándo van a estar los perdones. Ya para enero, mi gente, es que... Sí, por ahí, como el 27 de enero, por ahí, ya los perdones están... Es a llover, Rubén. ¿Tú bien? Está casi a llover. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo ya. El agua no va a caer arriba. Pero nosotros seguimos hasta el πío de quiera. Está lloviendo. Probablemente si llueve mucho, no la volvemos hoy. Pero, pero, la vitaminas van a estar grandotes este año, porque han querido muchísima agua. mira mira la vitamina ya donde está mira 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 el dolor se no tan chévere pero ahí en esa putica de zamato está la vitamina es la guayaba mi gente una guayabota ya tú sabes pero ahora vamos para allá aquí lo menor es mi chichigua vamos a ver mi gente la primera chichigua de la temporada las primeras de la temporada que vamos a hacer y van a ser las mejores porque loco cuando empiecen a volar todas las chichigua no nos van a dejar ni descansar porque ahora es que uno tiene que hacer las chichigua bacana y volarla y dejarla amarrada porque cuando todo el mundo empiece a subir chichigua nos la van a mochar y no nos la van a dejar ni descansar no nos la van a dejar un rato dígale ya tu sabes que lo que esta haciendo el mixer dígale como es? y sa esta haciendo vaso con esa? pa 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 y aquí ya llegaron la vitamina de chichigua que es la real guayaba cuando nosotros nos comemos una guayaba que estamos perdiendo el sitio igual quedan nuestras bandas eh a esta le decimos la vitamina dame bien ahí que el guayaba 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está todo. El real portal de YouTube 2020. Gracias. 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 Gracias.